¡Hola coleguillas! Oigan que divertido es aprender chicos Vamos a conocer a nuestros amigos los elefantes ¡Bienvenidos! ¡Ya empezamos! Bueno chicos, pues vamos a conocer un poquito más a nuestros amigos los elefantes Y tengo que decir que ellos, los elefantes, viven en manadas Los elefantes duermen de pie A excepción de los bebés que por lo general se echan para dormir, se tumban Suelen bañarse en lodo para refrescarse y eliminar los parásitos Esto es un dato muy curioso Otra manera que tienen para refrescarse es abanicarse con sus orejas Como son así muy grandes, pues así se pueden refrescar abanicándose con las orejas Un macho adulto africano puede llegar a alcanzar un peso de 6 a 7 toneladas ¡Guau! ¡Qué grandes! Los elefantes son animales que recolectan su comida con las trompas En la manada de elefantes Solo viven las hembras con sus crías Porque tengo que decir que los machos abandonan la manada cuando cumplen los 12 años de edad Así que las manadas son de estar los machos menores de 12 años y las hembras con sus crías También utilizan sus colmillos para luchar Se alimentan de hierbas y corteza de algunos árboles Durante la temporada de lluvia aprovechan la comida que crece en el suelo También absorben el agua con sus trompas y luego la arrojan dentro de su boca Pueden llegar a alcanzar los 40 kilómetros ahora en distancias cortas Es el elefante, es el animal más grande de todos los animales terrestres Y pueden llegar a vivir hasta 70 años La verdad es que duran mucho, viven muchos años los elefantes Y también se pasan 16 horas al día comiendo Claro, como son tan grandes, ¿verdad? Tienen que comer mucho El elefante tiene el cerebro más grande del reino animal Pueden consumir más de 220 kilos de comida al día ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Cuánta comida! Y los elefantes africanos tienen las orejas más grandes que los elefantes asiáticos Es un dato muy curioso Que los elefantes africanos tienen las orejas más grandes que los elefantes asiáticos Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo Conociendo a nuestros amigos los elefantes La verdad es que haciendo este vídeo he aprendido mucho acerca de ellos Como por ejemplo que la manada solamente viven las hembras con sus crías Y los machos menores de 12 años También, madre mía, que se pasan 16 horas comiendo Que duran hasta 70 años La verdad es que haciendo este vídeo he podido aprender muchas cosas acerca de los elefantes Así que espero que este vídeo os haya gustado Y hayáis aprendido un poquito más acerca de nuestros amigos los elefantes Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta Compartid con vuestros amigos Y sobre todo, suscribíos ¡Hasta la próxima amiguitos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.